en el intermedio me pusieron temas lucifer y el miedo ha sido una de las herramientas más grandes para manipular creales miedo y los dominarás pues la iglesia cualquiera que sea ha dominado mucho con el miedo y ha creado el concepto de la bestia satanás lucifer el maligno 666 el cachón el diablo belsebú cantidad de nombres que le han dado a la personificación del mal que no entre allá que allá está el diablo y es porque allá están las porcelanas de la abuelita que a los niños desobedientes se los lleva una bruja pues de momento controlan la situación pero a la larga nos mandan a nosotros pacientes porque esa persona ya tiene temor a la oscuridad esa persona tiene miedo a andar sola esa persona no se atreve a emprender riesgos esa persona entonces lo que de momento parecía un remedio se convirtió en peor que la enfermedad pues si ese diablo existe yo quiero hacer un repaso histórico de como fue su creación en la nada nada había solo Dios pero Dios se sentía tan solo que dijo no yo voy a hacer una creación esto está muy aburridor este universo sin planetas los planetas sin vida no, 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 no olvídese entonces de lo primero que hizo para que le ayudara en ese proceso fue un ángel muy hermoso muy lindo que significa luz vel ser de luz para que tengan por lo menos una idea somera de como era su belleza observen a mi más o menos pues el secretario iba con el jefe para todas partes el jefe tenía el gran poder Dios cuando ya Dios hizo la tierra con sus habitantes Lucifer se le volteó luz vel es lo mismo se le torció al patrón resulta que cuando Dios trató de apagarlo cayó en cuenta de que no le puso botón no puso manera de cómo quitar las pilas no le puso método de desintegración y se va a tener que aguantar a la competencia por el resto de la eternidad resulta que el patrón ofrecía el premio a través de un camino de espinas de resignación de caridad de compasión de par de justicia pero era muy difícil llegar allá a ese cielo en cambio Lucifer puso griles 24 horas abiertos mujeres pechugonas y para llegar allá facilísimo un camino de sexo de placer de lujuria ahora sí si supuestamente existe al punto de que ni Dios el creador de todo cuanto existe fue capaz de desintegrarlo y que tiene semejante maldad yo lo voy a retar delante de todos los que en él creen pero como no tengo mucho tiempo voy a contar de unas 5 bueno yo Aurelio a ti Lucifer maligno cachón Belsebú Satanás 666 la bestia como la humanidad te llame te reto a que en este momento me tires al suelo me pongas a echar babasa me pongas a decir más bobadas de las que he estado diciendo hasta este momento me pongas disco me tumben los dientes lo que tú quieras te doy permiso pero te reto a que hagas una demostración y yo no pienso que tú siendo el máximo jefe del mal que tanta gente te hace disquemisas satánicas para que les concedas deseos acepte semejante reto de alguien mortal normal como yo 2 está pasando el tiempo no tengo nada contra los negros pero tú que estuviste allá en el cielo donde está el arcoiris que podías escoger todos los colores escoger negros simplemente para que no te vean las noches oscuras para asustar a los niños tampoco tengo nada contra la cola y los cachos se le ven muy bonitos a los toros y esa cola le sirve para plantar las moscas pero usted para que ni ta cola si usted es satanar belsebur tiene todo el poder usted le dice a esas moscas moscas caigan inmediatamente todas fulminadas al suelo 3 sigue pasando el tiempo y no he sentido ni dolor de muelas ni de dientes ni se me ha caído el pelo ni me ha dado lepra nada 4 qué pesar que delante tanta gente y desde 1995 lo estoy haciendo en estas conferencias esta es la hora en que ya no hayas decidido pararme como decimos aquí en Antioquia las cañas aceptar el reto 5 se acabó el tiempo no existe es una creación del hombre para manipular al hombre continuamos la pregunta que me hacen es si yo predico que no existe Lucifer ni 666 ni satán ni belsebur ni el diablo entonces qué pasa con el exorcismo de la religión católica primero tendríamos que ver si la religión católica es la única verdadera fuera de la cual no hay salvación partamos de la base de que sí y de que el exorcismo que enseña la única iglesia verdadera fuera de la cual no hay salvación es un exorcismo real vayámonos al momento en que ellos aplicaron esos exorcismos inquisición cruzadas ¿qué fue la inquisición? ponían creo que eran los franciscanos y los dominicos allí en Cartagena a que torturaran gente a que le desprendieran los huesos a que los pesaran en una balanza a ver si tenía una bruja sal demonio inmundo yo te lo ordeno en nombre de Jesús y el agua y el látigo y la cruz si será y estoy pensando como iglesia católica si Belzebú Lucifer el maligno para la iglesia tiene todo el poder del mal todo ¿será que un sacerdote un ser humano simplemente porque hizo un curso de teología y alguien lo nombró sacerdote tiene más poder que él para echarlo? me queda la duda porque hay una contradicción ahí pero asumiendo que sí que los espíritus se pueden expulsar de esa manera de tanto desamor y empiezo el ejemplo a ver operador de cámara primero aquí primero expliquemos qué va a suceder están tocando la puerta hay un joven que tiene un palo en la mano está harapiento mugroso y acaba de entrar abre la puerta se encontró con algo y aquí se me hizo al frente y cada que yo estoy hablando lleno mentiroso ¿cuál amor? eso no existe ustedes vieron que hemos estado hablando de amor toma este tiempo y de perdón pero están viendo que es el ojito que está interviniendo la conferencia que está interviniendo la charla ¿listo? muchachos saquen los ojos que se interviniendo y estamos hablando de amor y el perdón y ya se está interviniendo y le sacamos la cámara la verdad a ver saquen los ojos la cámara la verdad y usted no me saca ni y no me voy y fue puta y usted no me saca y entre varios me llevan hasta la puerta me llevan la puerta a las 10 sacan los ojos y no me sacan y el que está es cumplir a todos los que están aquí cabrón pues al final lo sacamos lo sacamos este era lo valio pero ahora sí sigamos hablando de perdón sigamos hablando de amor todos estamos hablando de valores muy bonitos que estaba hablando del amor y el perdón pues ustedes se dieron cuenta de que no puse en práctica lo que estaba hablando cambio el ejemplo sigo vos ahora habéis el piso vuelve y la paga que no me diga eso en fin, ahora es caso yo te digo que tiene como una gana en la pierna llevándolo en mi vida que es la recondencia que ya hagan una corazoncita ahí hay un paso que lo ha retirado que lo ha retirado y pues ya tenemos la respiracion lo limpiamos, le vamos a recorrer con leche con un par que vemos que tiene hambre pero como necesitamos seguir la conferencia traen el parcerso a la cara parcer usted conoce un parcerso si no voy a llegar a que no este es un piquete usted lo pasa así con una maquinita lo come y puede pasar y cuando venga un tren usted sigue ahí dos cuadras hacia allá doscientos cuadras hacia allá doscientos cuadras de incendio y usted pregunta por ahí es el espacio del metro y usted puede ir hasta donde quiere ir eso fue la semana pasada no ha vuelto en cambio en cambio el sereno lo ocurrió con el primero flechamos y seguimos hablando y hemos aventado otro prun una tierra que lo el tibia pan, golce de la fuerza ¿que ocurrió? ese supuesto espíritu que expulsamos el serenca y a lo mejor viene con compañeros haciendo este es el esforcismo que enseñó la iglesia católica en la época de la institución y la expulsada como es el término ya que están mal usados debito emplearlo nosotros lo hacemos esforcismo nosotros encaminamos espíritus hacia la vida ¿me lo veas? ¿sí vio? ¿es que estos espíritus quieren pollo? ¿porque deben bajar un pollo? ¿porque deben bajar un pollo? ¿porque deben bajar un pollo? entonces yo creo que ahí ya te expliqué pero te lo voy a completar el Papa Pablo VI poco tiempo antes de morir ordenó a todas las iglesias y tengo los periódicos que recogieran todos los textos de esforcismo porque el Papa Pablo VI llegó a la conclusión de que muchos casos de supuestos espíritus eran simplemente desórdenes espiritual perdón desórdenes psicológicos que tenían esas personas eran pacientes para un psicólogo no tenían ninguna posesión y las supuestas posesiones fueron mal manejadas entonces el Papa ordenó recoger todos esos textos y el Papa dijo no existe el infierno no existe el cielo no existe el purgatorio son estados del alma son metáforas y te lo voy a mostrar porque lo tengo aquí hacemos una pausa hago una corrección porque hace un momento yo hablaba de Pablo VI y es Pablo II pero es mejor que sobre y no que falte me sobraron cuatro ahora sí que dices que si tenemos una fecha de los periódicos para la gente consultar que se la remitan a internet que los busquen hay los que ponen en Google métase a mi página que ahí están los periódicos en mi página no es que ahí lo sabe ya les dije en 1999 pero para que los van a buscar si les estoy diciendo que en mi página están los periódicos si no pueden buscar es un bien mea culpa y también salen todos los periódicos sobre eso es un libro que les sirvió y entonces cuando en medio de la edición de un lado que la vida se manda a la luz a la luz ¿qué es la luz? ¿qué es la luz? mire repito repito porque parece que no ha quedado bien claro el ser humano ha tratado de saber ¿qué es? ¿quién es? ¿de dónde viene? ¿para dónde va? ¿y qué sentido tiene la vida? y dije por lo menos vamos a partir de lo que tenemos a la vista para sacar conclusiones y dije somos un cuerpo físico que lo estoy tocando oliendo y oliendo me muevo lo siento no hay manera de negar que este cuerpo existe es real dije los pensamientos son algo invisible que nadie ha visto nadie ha tocado nadie ha olido pero ningún científico hoy se atreve a decir que los pensamientos no existen y dije el sabio dijo pienso luego existo luego los pensamientos existen pero dije no hay manera de saber cómo es un pensamiento y coloqué en un orden jerárquico de abajo hacia arriba primero el cuerpo las vibraciones más bajas la materia tangible luego coloqué el cerebro como una especie de computador que hace la comunicación con los pensamientos que los puse más arriba entonces dije los pensamientos controlan el cerebro y el cerebro controla el cuerpo y luego dije hay unas teorías de una dimensión también invisible que no sabemos cómo es y la coloco por encima de los pensamientos y tú me estabas haciendo preguntas muy concretas de esta dimensión que yo mismo te he dicho no sabemos cómo es dije está el fenómeno y a ese fenómeno le han dado muchos nombres anosfera inconsciente colectivo registro sacásico su espiritualidad y le dije hoy vamos a hacer experiencias saquen ustedes sus propias conclusiones otra pregunta bueno continuamos entonces despachado Lucifer para mí no existe no existe este parece mi esposa expiéndome la billetera cada rato pre-ocupación 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 la sociedad moderna se ha vuelto la sociedad del pre ya usted va al supermercado y encuentra la comida pre-cocida ya encuentra la ropa pre-planchada ya encuentra en el juzgado pre-juicios y pre-conceptos ya usted puede tener relaciones pre-matrimoniales el amplificador antes era eso no ya le colocaron también pre-amplificador esto usted antes se moría y luego los deudos veían como lo enterraban no ya las funerarias también pusieron planes pre pague ahora y muérase después y usted puede escoger si lo quiere velorio sencillo con un termo con tinto y otro con aromática o si lo quiere ya con buffet bien organizado como el que yo digo que quiero para mí porque uno se muere una sola vez y tiene que ser un momento inolvidable entonces ya dije que en mi velorio atiendan bien la gente persigamos con el pre ya uno lo prejuzgan lo declaran culpable antes de haberlo vencido en juicio pues parte del pre se volvió también el pre-ocupación anteriormente anteriormente uno trabajaba y ya luego se ocupaba del cansancio no ya hay gente que se cansa antes de hacer el trabajo hay gente que se pre que sufre antes de que el problema ocurra eso se llama pre-ocupación sufrir antes de antes de tiempo entonces borro la preocupación por las experiencias en las hipnosis regresivas hemos visto que nosotros venimos como espíritus aquí a cumplir ciertas facetas unos espíritus vienen en plan de expiación a reparar faltas de un pasado errores que cometieron otros espíritus vienen en plan de aprendizaje aprendizaje de que hacer escobas revocar paredes no aprendizaje en las distintas caras del amor que son muchas no robar no matar no violar acercarme al distante aceptar al diferente tener caridad tener compasión aplicar justicia una cantidad de materias que tienen que ver con el amor y venimos a eso y puede pasar toda una vida aprendiendo apenas una de esas materias que mencioné aprendizaje pero hay espíritus que ocasionalmente vienen como misioneros un niño autista un niño mongólico perfectamente puede ser un misionero en ese momento en esa familia para poner a prueba el amor Jesús Gautama Siddhartha con toda seguridad que Teresa de Calcuta un Ignacio de Loyola han venido en plan de misión pues de mi punto de vista vienen a enseñar algo vienen a dar un mensaje a la humanidad pero también se puede dar el caso en que uno en una misma vida haga actos de expiación repar errores también actúe como profesor enseñando algo a otros como maestro o también como misión pero básicamente son esos tres los temas que tratamos aquí como espíritus en la tierra porque en otro planeta en otra galaxia las materias pueden ser distintas pero aquí las materias versan prácticamente sobre dos temas el perdón y el desapego y la humanidad ha tenido la visita de maestros muy grandes para enseñar esas dos materias del perdón se encargó Jesús que para mí es un espíritu muy elevado para mí no es Dios y para mí tampoco María es la madre de Dios porque el solo sentido común me rechaza eso Dios el que suponemos principio de todas las cosas cómo va a tener algo por encima de él entonces cuando dicen María la madre de Dios dijo padre perdónalos porque no saben lo que dicen y en cuanto a Jesús 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 es un habitante más de este planeta y Jesús vino apenas hace 30 generaciones de ustedes cojan 30 generaciones de ustedes y ya llegaron a Jesús si ustedes suman 3 o 4 generaciones usted su mamá la abuela y la bisabuela ya tienen 4 generaciones y cuántos años hay ahí hay 200 años en las 3 generaciones y están simultáneamente vivas 200 años y de aquí a Jesús apenas hay 2000 años o sea que cuántas muy poquita generación y ya llegaron a Jesús y en todos los que estaban anteriores a Jesús no cuentan claro que cuentan pero para mí Jesús es un espíritu muy evolucionado el que habitó ese cuerpo vayámonos allá Jesús vino a enseñar el perdón ¿quién enseñó esta materia? otro gran maestro que vino 500 años anterior a Jesús se llamó Gautama Siddhartha más conocido para ustedes como Buda 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 significa iluminado que recibió la luz pero el nombre es Gautama Siddhartha entonces si Buda significa iluminado si yo también soy iluminado me puedo llamar Buda si un grupo de amigos dicen él es un iluminado es un Buda por eso ustedes en los restaurantes chinos ven un Buda gordo al que le tocan la barriga en señal de buena suerte ese es un Buda chino pero Gautama Siddhartha no era gordo era flaco aguantó mucha hambre caminó mucho y era de origen rico era hijo de un rey en la frontera de Nepal con la India pero él resolvió abandonar toda riqueza y se dedicó a enseñar el desapego bueno dejamos ahí lo que tiene que ver con religión y seguimos a ver si llegamos rápido a la hipnosis me hablaron también de colon irritable para mí el colon irritable no existe y ojo que hago la advertencia para mí no existe colon irritable existe colon irritado que es distinto y para entender por qué el colon está irritado tengo que tener unas nociones de lo que es el aparato digestivo para tratar de comprender cómo sano cómo alivio ese colon que está irritado anteriormente uno masticaba muy bien los alimentos y nos lo enseñaron en la urbanidad del Carreño y al hacerlo se mezclaba con las enzimas de la saliva trituraba unos alimentos luego iba al estómago donde los ácidos del estómago terminaban de separar esas moléculas del alimento romperlas de tal forma que cuando esa masa ese bolo alimenticio llegara al intestino delgado allí en un tubo de más o menos de 8 metros de largo que tiene unas vellosidades por dentro esas vellosidades se van encargando de rastrillar de todo ese masato todo lo que es minerales, proteínas nutrientes para las células y el organismo y ya al final de esos 8 metros eso está calculado de tal modo que al intestino grueso que es un tubo de unas 2 pulgadas de diámetro llegue el bagazo final ustedes los que han visto triturar o machacar la caña para extraer los jugos ven que al final queda un bagazo una caña casi seca supuestamente ya sin azúcar pues es de suponer si el proceso digestivo fue bien hecho que al final llegue ese bagazo el intestino delgado está diseñado para extraer está diseñado para aguantar los ácidos que pasaron del estómago allá pero el intestino grueso no está diseñado para eso en el intestino grueso ya llegó la digestión terminada allí ya no se efectúa ningún proceso digestivo es solo almacenaje de la basura de la materia fecal para cuando llegue el camión a recogerla estoy hablando metafóricamente se la lleve ya compactada porque ese tiene un compactador pero que ocurre que en la edad moderna comemos mal primero comemos como palas mecánicas que están arañando la tierra para hacer una carretera y echando a la volqueta la cuchara todavía no hemos masticado y ya la siguiente palada está esperando turno para entrar a la volqueta entonces no hay buena mezcla con las enzimas no hay buena masticación además va mucha comida basura mucha grasa y en esos ocho metros no se alcanza a cumplir el proceso y todavía llega materia en descomposición al intestino grueso y ustedes los que han dejado una hamburguesa en una bolsa encima de la nevera varios días o una bolsa con bananos con plátanos cuando van a ver esos plátanos han soltado un líquido se han vuelto aguados los plátanos pues esos líquidos son corrosivos atacan las paredes en este caso del colon que no fueron diseñadas para eso y se irritan pero que más sucede la materia en descomposición produce gas metano el gas de los pantanos y ese gas como todo gas se expande, infla estoy tan inflado ¿cómo se dice? estoy inflamado estoy distendido fuera de eso se producen flatulencias porque esos gases tienen que buscar salida entonces ¿cómo soluciono eso? con medicamentos no hay medicamentos para eso cambie su régimen alimenticio espasee las comidas unas 5 comidas en el día más o menos mastique bien menos comida chatarra y con seguridad que su colon se alivia entonces no es colon irritable irritado que es distinto ¿alguna otra pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? hipnosis un médico alemán pero que vivía en Austria en Viena el doctor Anton Mesmer estaba tratando sus pacientes por el método clásico de la medicina y en cierto momento por esas intuiciones que a veces iluminan a la gente se le ocurrió utilizar un imán pero me supongo que le hablaba la paciente no es que os callaba porque hoy en día sabemos que lo que funciona realmente no es el imán es la sugestión para resumir esta paciente mostró mejoría luego el doctor Mermer utilizó el imán con otros pacientes mostrado mejoría el doctor Mermer vio que este proceso de uno en uno aplicándole los imanes no era bien eficiente porque se gastaba 15 o 20 minutos con cada paciente y resulta que ya había tanta fama de él allí en Viena que le hacían fila en el consultorio que no yo voy a encontrarle una solución a esto voy a inventar lo que se va a llamar las cubas de Mesmer ¿qué es una cuba? es una caneca es un tanque cogió un tanque le echó agua le echó limadura de hierro cuanta basura a él se le ocurrió le puso unas agarraderas alrededor pero déjenlo ahí que olviden mencionar algo intermedio para que puedan entender la cuba listo déjenla ahí armada para que no tengamos que volverla a ser estaba poniendo los imanes individuales luego él pensó en encontrar un imán más potente que este y se acordó de las palabras de otro médico el doctor Paracelso que hablaba de que el universo está lleno de unas líneas de energía incluso magnéticas esto cae a la tierra porque a la tierra es como un gran imán que lo atrae todos desde niños hemos hecho experimentos con imanes hemos cogido un clavo le hemos pegado un imán y nos hemos dado cuenta de que el imán conduce la línea de fuerza del imán y las traslada a la punta del clavo entonces él pensó lo mismo si todo el universo es un gran imán un imán un imán en la luna un imán en saturno un imán en la tierra será que yo puedo canalizar y ojo la palabra canalizar las líneas de fuerza igual como las canaliza el clavo el clavo es un canal el hierro sí entonces hizo esto colocó una mano en ademán de recibir o captar esa energía del universo y la otra mano como si fuera el extremo del clavo lo movía en las cercanías del paciente en la zona afectada lo que hoy podríamos llamar Reiki y que en su momento se llamaron pases ¿por qué pases? porque él pasaba la mano y ¿por qué se llama canalizar a esto? porque eso era lo que él estaba tratando de hacer como un canal pases ¿qué? eléctricos no, magnéticos porque supuestamente eso era lo que él estaba canalizando el magnetismo del universo entonces al principio utilizó imanes pero luego utilizó su propio cuerpo buscando un imán más potente y los pacientes mostraban mejoría recuerden que les dije hoy en día sabemos que eso es más debido a la sugestión que a eso pero funcionó un caso famoso una paciente que él tuvo que había quedado a raíz de un choque emocional ciega la atendió en su clínica y después de un cierto tiempo la muchacha recuperó la vista el padre que era una persona política conocida allí en Austria fue a recoger a su hija que era joven y bonita y la hija no se quiso ir ya se había enamorado de Anton Mesmer no me voy que si se va usted es mi hija no yo ya soy mayor de edad y no me voy me quedo aquí con con Anton Anton que esa confiancita nos vamos ya mismo y entonces Anton doctor no se la lleve ella se quiere quedar aquí conmigo como aquí que conmigo me la llevo ya y el y el político este sacó la espada porque en ese tiempo se acostumbraba dirimir los problemas a espada Anton también la sacó y esta muchacha viendo que el papá y Anton se van a dar a pelear a las espadas que creen que sucedió volvió a perder la vista el papá quedó en ese dilema me la llevo así o se la dejo a este gavilán se la dejó el gavilán sigamos ahora si viene la cuba eso de darle pasaditas con la mano a los pacientes uno por uno gasta tiempo armó su cuba y regó el cuento ahí en Austria en Viena de que esa cuba ya había sido magnetizada con sus efluvios magnéticos que él poseía que ya le había pasado las manos por encima toda esa agua con esa limadura y se creyeron el cuento entonces hacían la fila y la secretaria los mandaba entrar ya por tandas ya no de a uno todos los que cupieran alrededor de la cuba mientras tanto la luz era te dije que nos retaras a Lucifer mientras tanto con esa media luz porque no había esta luz eléctrica unos ayudantes de Mermer muy bien parecidos sobra decir que como yo iban acomodando a los pacientes alrededor en una habitación contigua alguien tocaba musiquita suave de fondo o sea que el ambiente psicológico se iba poniendo propicio en suspenso y al rato salía de otra puerta Anton vestido con una túnica violeta y con una varita ¿dónde está la varita? la varita es esa y con una varita iba tocando a los pacientes que estaban agarrados de la cuba y que creen que sucedía exactamente lo mismo que sucede hoy en ciertas ceremonias no digo de dónde porque después pero en eso caían al suelo y los ayudantes los iban recostando eso es hipnosis pero en ese momento ¿cómo se llamaba? mesmedismo y empezaba a funcionar muy bien la billetera esa registradora no paraba por tandas generó inmediatamente celos en el gremio médico los médicos en Viena dijeron lo demandaron ante el rey y Anton tuvo que salir exiliado él era alemán estaba en Viena dañándole el negocio a los médicos vieneses ¿dónde lo recibieron? en París con todos los honores porque como ya había llegado la fama de que un médico alemán hacía maravillas que otro no la municipalidad le colocó un consultorio en la mejor calle y en esa calle al final había un parque y en ese parque un árbol de olmo grande un maple un maple ese que tiene la hoja con la forma del símbolo del Canadá pues el doctor Mesmer en agradecimiento a la municipalidad y para uso de la gente pobre que no podía pagar la consulta esa tarde con músicos discurso del alcalde el sacerdote del pueblo todo mundo a cierta hora entró Mesmer con su túnica morada su varita y empezó a darle vueltas al árbol operador de cámara ¿cómo hará? es que me va a tirar al suelo para magnetizar el árbol empieza a darle vueltas al árbol magnetizándolo delante de todo el público y el público abría la boca ¿cómo hará? en cierto momento se tiró al suelo porque hay que magnetizarlo de abajo hacia arriba también que se vea bien pilas y cuando Mesmer dijo ya ha sido magnetizado eso sonaron los aplausos tiraron voladores porque era para la gente pobre pues parece que mucha gente pobre no entendió que bastaba con acercarse al árbol o tocarlo algunos se colgaron del árbol pero igual se sanaron de todas sus dolencias mientras tanto él en el consultorio empezó ese negocio ¿y qué creen que ocurrió? lo que se están imaginando los médicos de París dieron no señor eso que está haciendo ahí no es nada científico es pura payasada es circo lo demandaron y lógico no había manera de mostrar que eso sí era científico y no lo es tuvo que dejar de ejercer la profesión ya nunca más los médicos lo renegaron pero ¿qué pasó? tanto en Austria como en Francia médicos aprendieron le dieron sus técnicas y también espectáculos de circo porque esas personas entraron en estado de trance algunas y es así como un médico escocés allá en Escocia se enteró de esto por un espectáculo que llegó a la ciudad Escocia es donde los hombres en ceremonias oficiales usan falda de cuadros y no pueden utilizar calzoncillos no es permitido o sea que hombre que se agacha hombre que se le ve la remolacha es no 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 la zanahoria la zanahoria listo este médico el doctor James Braid miró el posible contenido científico que había ahí llegó a su consultorio y se puso a hacer ensayos con su esposa y con el cochero el que le cuidaba los caballos en el establo hasta que logró entrar en trance al cochero y después en trance a su esposa hizo sus propios análisis sacó conclusiones y decidió dictar en la facultad de medicina de Escocia una conferencia hablando de esto en el año 1843 los miles de años para que lo sepan no llevan punto el punto se le pone a los miles de cantidad no a los de años o sea que si yo le coloco a esto un punto acabo de cometer un error en esa conferencia él no quiso utilizar para nada el término mesmerismo ni pases mesméricos nada que tuviera relación con mesmer que estaba ya caído en el gremio médico él vio que las personas en ese estado se comportaban como sonámbulas actuaban como dormidas observen que dije como en ese tiempo no había electrodos cerebrales no había electroencefalógrafos ni nada de aparatos modernos electrónicos a él le pareció dormida préstame el diccionario de griego no, pero ya si voy a tenerlo que abrir porque voy a buscar si no, abrímelo porque ya me va a tocar buscar ahí tienes otro de griego bien el doctor James Drake quiso buscar en griego una raíz que significara sueño y le encontró eso es cuando hablo un diccionario de griego ese es el sonido para el griego no, pero contestarle a ese griego porque de pronto es un alemán mirar quién es y encontró la raíz en griego qué significa sueño y por primera vez en el mundo utilizó la palabra hipnosis hipnotismo hipnos hoy en los textos modernos de medicina ya ese término no se usa porque hipnosis, hipnotismo ya lo saben, significa sueño dormido y hoy en día se ha comprobado que la persona puede estar incluso más consciente que lo que llamaríamos habitualmente consciente puede potenciar sentidos puede agudizar el oído la visión puede captar incluso pensamientos telepatía el término actual es estados alterados de conciencia porque la persona no está inconsciente solo que está en un estado alterado diferente al habitual que se conoce como vigilia en psicología no se dice despierto en psicología se dice vigilia vigilante atento, vigía el estado habitual es vigilia cualquier otro estado que no sea ese es un estado alterado de vigilia sea un estado alterado de conciencia uno bien común al que todos ustedes han tenido acceso estoy trabajando entre comillas trabajando frente a la pantalla del computador tengo mis manos en el teclado entra un compañero de trabajo me ve que no acciona el teclado me ve que no muevo la cabeza pero tengo los ojos abiertos y este amigo se me hace por detrás no lo siento y me pasa la mano por los ojos y me dice ¡Ey! ¡Ey! ¡Despierte! ¿Usted para dónde se fue? ¿Usted en qué estaba pensando? eso es lo que llamo un estado absorto estaba lelo en ese estado lelo o absorto yo no estaba dormido pero tampoco estaba en vigilia eso es un estado alterado de conciencia al que van a acceder ahora cuando hagamos la hipnosis aquí en público preguntas llevo mucho rato hablando yo y ustedes nada ahora me siento yo aquí y se hacen todos acá me siento yo allá y ustedes se hacen acá para que vean lo que es eso de ese charco se está volviendo a formar pero yo seco ese charco operador de cámara no, no, no este charco se forma aquí cada que dictamos la conferencia y no sabemos de dónde ni por qué hemos hecho revisar a ver si hay un agua subterránea si fue que una tubería quedó rota cuando instalaron el piso o si es que hay una gotera en el techo la cámara porque estoy mostrando el techo no, no esto operado de cámara que me conseguí yo bueno ya a mí, a mí yo soy el importante aquí entonces ¿cómo solucionamos el problema? muy fácil ustedes vieron que cuando llegamos mis colaboradores, mis colegas me colocaron una trapeadora aquí al lado porque ellos saben que este charco se forma siempre y me ha dañado los zapatos pero funciona pongamos la escoba aquí por si ese charco se vuelve a formar déjala ahí no, ya se volvió a formar pues estaba yo en esto no, ya no muestres más allá la baldosa estaba yo en esto cuando un niño ahí adelante me veía haciendo esta tontería subió rápido y dijo esta gente aquí es como boba todos son como ciegos no han visto que hay una goterita que está cayendo ahí atrás y el niño corrió rápido movió esta silla la hizo a un lado y aquí en la pared se descubrió un grifo una canilla una llave de agua que estaba gotereando quien sabe en que momento de la construcción del edificio tuvieron que colocar esta llave de agua para lavar el baldosín preparar el cemento lavarse las manos los albañiles nunca la quitaron quien sabe en cual de mis conferencias pasadas alguien la abrió la cerró mal y esa goterita caía y caía y caía pero como el piso está en bajada está en batea está formando canoa entonces la gotera cae aquí pero el charco se forma allá porque el agua resbala por el piso yo secaba el charco acá y solucionaba el problema pero por un tiempo nada más ese niño que hizo solucionó definitivamente el problema cerró la llave de agua incluso yo voy a ir más allá la voy a quitar porque ya no la necesitamos ¿cuántos de nosotros y ahora retomando ese ejemplo pero aplicado a nuestras emociones tenemos pensamientos de suicidio de negativismo de miedo de complejo de depresión que en vez de formar el charco acá a manera de una migraña lo hacen acá a manera de una artritis reumatoidea o de una alergia toda rara a las 3 de la tarde los viernes o de un dolor en las piernas y llevamos meses y meses yendo cada cierto tiempo al médico al brujo a la clínica a que nos hagan infiltraciones a que nos den una pomada a que nos den un lax un jarabe cualquier cosa y si nos solucionan el problema por un tiempo nos secaron el charco pero que rico que en vez de estar secando el charco cada cierto tiempo retiremos la gotica de agua que estaba cayendo y eso es lo que vamos a procurar hacer hoy con la hipnosis regresiva hipnosis es llevarme a un estado alterado de conciencia pero eso de nada me sirve si no lo acompaño de algo ese algo es aprovechando que se potencia la memoria decirme recuerda el momento en que se originó tu pánico a las suegras recuerda el momento en que se originó tu terror al mar recuerda el momento en que te comenzó la depresión y es tan potente el cerebro que lo lleva como si fuera un buscador de esos de internet al momento preciso y ya sabiendo la causa sabiendo como es la llave de agua el terapeuta le ayuda a cerrarla y lo de acá del cuerpo desaparece eso es lo que en medicina se llama una psicomente somatización soma es cuerpo algo que se manifieste en el cuerpo y por más que lo busquen en el cuerpo no lo van a sanar porque el origen no está en el cuerpo está en la citis en la mente entonces cuando ustedes le dicen tiene algo psicosomático es algo que está originado aquí ni la pastilla se lo va a sanar porque hasta donde yo sepa ninguna pastilla sabe encontrar donde está el origen de algo lo de las pastillas lo de las inyecciones muchas veces es lo siguiente quien de ustedes que tiene una alarma de incendio en su casa y la alarma empieza a sonar y es una alarma de incendio quien de ustedes se va con un alicate a buscar donde están los alambres de la sirena para cortarlos y una vez que ya corta los alambres dice bueno ya no suena la alarma luego ya no hay incendio eso es ilógico pues eso es lo que hacemos muchas veces apagamos las alarmas del organismo desapareció la enfermedad no, dejó de sonar porque cortamos los alambres preguntas no todas las enfermedades no todas las enfermedades son psicosomáticas las enfermedades son alarmas o las enfermedades son herencias genéticas por camino de mi padre y mi abuelo o sea una enfermedad tiene muchas causas puede ser karmáticas o sea que vienen de un pasado por comportamientos tuyos en una vida anterior tú eras muy malo y a tus enemigos los humillabas a tal punto que jugabas hasta fútbol con sus cabezas ya decapitadas pues hoy el universo para que usted entienda que las piernas son para caminar y no para jugar fútbol con las cabezas de sus enemigos van a hacer en esta vida sin piernas si usted en una vida anterior en una vieja chismosa que se la pasaba por esa rendija viendo a ver que hacían sus vecinos o vecinas para después salir a desbaratar esos matrimonios el universo le va a decir para que entienda que los ojos son para algo más sagrado y no para eso en esta vida van a ser con dificultad de vista o ciega o también pueden ser originadas en mi vida actual mi hijo no se mueve acalorado no se mueve acalorado y el muchachito de su viviente malcriado rebelde con más ganas lo hace pues ahora ya adulto está torcido tiene una enfermedad a consecuencia de eso no es karmática es de esta vida fumó mucho tiempo y le dio poc no se le puede dar fumó mucho tiempo y le dio poc dificultades respiratorias es algo físico primero entendamos que es el fumar está llevando un montón de contaminantes de alquitrán nicotina hollín ceñiza y está haciendo de cuenta que sus pulmones y su tráquea es la laringe es una chimenea y como toda chimenea eso se está poniendo negro por dentro entonces lógico ya no tiene el mismo nivel de eficiencia de transferencia de oxígeno a la sangre y usted empieza a sentir asfixia es psicológico no ya no es psicológico es físico y la hipnosis le permite sanar esas cosas físicas ese poc ya es que es lo que hablamos ahora las compañías en la época moderna los grandes supermercados lo están haciendo dan puntos por cada compra carrefour da puntos macro da puntos el éxito da puntos pues la compañía colombiana tabaco no se quería ir atrás no se quería quedar atrás y también da puntos por cada cajetilla de cigarrillos que usted compre y al final de su vida le entregan un hermoso tanque del color que usted quiera amarillo rojo y según los puntos se lo dan con ruedas y le pueden encimar 6 metros de manguera con nariguera entonces la persona es ignorante que eso está ocurriendo no, no es ignorante desde chiquito le han dicho no fume que eso es malo no fume, vea el ejemplo, vea el ejemplo no lo quiso hacer y ahora ya viejo se está asfixiando y quiere sanar que pena pero ya tiene que vivir eso otra pregunta preguntas bueno ya como que vamos a empezar la hipnosis en la hipnosis se permite sanar cuestiones psicosomáticas de la vida actual o de vidas pasadas y que más hay ahí volvamos al ejemplo de abajo hacia arriba el cuerpo físico el cerebro los pensamientos y encima de los pensamientos lo que ya le hemos dado tantos nombres pero por ahora llamémoslo espiritualidad en esa esfera de espiritualidad aparentemente están las energías de todos nosotros llámelo alma, llámelo espíritu están ahí y están ahí aunque tengamos cuerpo físico en este momento porque en esa esfera, en esa dimensión el tiempo no existe no hay pasado, no hay futuro, ni siquiera hay presente en esa dimensión porque el presente es algo que está vinculado al futuro y al pasado en esa dimensión no lo hay, ahí es ya o sea que en ese ya siempre permanente estamos todos estamos los que van a nacer estamos los que ya murieron y estamos los que vivimos en este momento en cuerpo material en esa dimensión, no hay tiempo pues en esa dimensión también parece que hay jerarquías hay espíritus que ya llevan más recorrido que yo y que pueden en cierto momento de mi vida actuar como maestros como guías míos en religión y ese término no me gusta utilizarlo precisamente para desvincular esto de religión los llaman ángeles y solamente en dos religiones les dan esa denominación en la cristiana y en la musulmana las otras religiones, la budista, la taoísta y eso, ya no lo llaman ángeles entonces yo más bien los llamo maestros o guías y hay maestros de maestros, unos mucho más elevados pero en ese nivel ellos tienen un grado sumo de humildad ellos allí en ese nivel no se dan títulos esos títulos se los hemos dado nosotros ángeles, arcángeles, querubines, tronos, potestades nosotros, ellos en esa dimensión no en esa dimensión no usan nombres ni los necesitan la comunicación allí no es oral esos nombres que Miguel, que el arcángel Serafín que Gabriel pura cuestión humana para simplemente identificarlos con el que nos sentimos bien cuando un maestro, yo le digo y ha ocurrido y lo escucharán en las grabaciones maestro, que nombre tienes pues yo hago la pregunta no tanto por mí por los que van a ver después del video Aurelio no me llames maestro maestro Jesús, yo no bueno, y que nombre tienes no, no importa colócame un nombre con el que tú te sientas bien y van a ver un video y van a ver un video donde le digo bueno, te pongo Shaolin no, ese no me gusta entonces te pongo saltamontes bueno, déjame pues saltamontes y ya empiezo yo a decirles saltamontes todo el tiempo en el video pero es porque él me dijo colócame uno con el que tú te sientas bien y en ese nivel estos maestros captan los pensamientos de todos ustedes en ese nivel le conocen toda su vida y les voy a contar varios ejemplos que están en directo grabados en el CD y están para la venta no, para, no se dice la venta están para la colaboración porque eso es para colaborar con los gastos de esto el café, los folletos, los confites, los juguetes todo lo, la, la, como se dice el manejo, la logística porque a la señora que les ayuda ahí en la cafetería yo le pago a la señora que hace después el aseo del salón y de organizar las sillas yo también le pago entonces eso es para la logística no es para lucro contemos varios casos de maestros que se han presentado aquí uno estoy en Rhode Island Providence, Estados Unidos cerca de Boston dictando la conferencia esta misma y al final de la conferencia el grupo que me invitó me llevan a una de las casas para que esa noche ya a nivel más privado yo les haga explicaciones y les hago una demostración un grupo como de 18 o 20 personas y hay un sacerdote católico pero gringo pero habla español ahí le van a ver el acento en el CD yo selecciono una muchacha para la hipnosis a ella sientes en esa silla el operador de cámara me estaba mostrando era la cola no, no y en la hipnosis se presenta a su maestro y acepta responder preguntas de los que están ahí orales o mentales como quieran y le da consejos a uno por uno uno por uno llega donde un joven que estaba ahí y le dice no hagas eso que estás pensando hacer saca eso que tienes en el carro así específico luego sigue con el otro con el otro con el sacerdote le habla de un amigo del sacerdote que está pensando en suicidarse y le habla de otro amigo con cosas específicas ah bueno, a este saca lo que tiene en el carro también le habla de una amiga también le habla de una amiga que él tiene y así por el estilo de personas que ni siquiera están ahí cuando termino la ronda yo le pregunto a este muchacho lo que él te dijo es te salió algo pues corresponde con algo me dice yo me pensaba suicidar y tengo escondido una pistola en el carro me pensaba suicidar y el maestro le dijo no hagas lo que estás pensando hacer saca eso que tiene en el carro pues parece que este muchacho lo hizo esa conferencia fue en el año 1996 y hace como dos años vino alguien de Rhode Island y me dijo Aurelio ¿te acuerdas de aquel muchacho? yo sí pues ahora hace unos meses los vecinos sentían olían raro del apartamento entraron y estaba muerto en el apartamento Blanco es gallina lo pone esa parte la borré de la grabación que escucharán porque en ese momento ese muchacho estaba vivo entonces esa parte la borré cuando terminamos ya el proceso yo pregunto por esa muchacha que yo escogí para la hipnosis y resulta que me dicen que ella no conoce a ninguno de los que están ahí esa muchacha llegó de Medellín a visitar una pariente ahí y le dije y por no dejarla sola en la casa le dijo para que no te quedes sola aquí vámonos para una reunión que yo tengo con unos amigos y se la llevó y esa fue la que yo escogí y a través de esa fue que se presentó el maestro y le habló de cosas específicas a cada uno de ellos otro y me dice que ahí está Disney la prueba física estamos aquí en la conferencia en ese tiempo no era a las 10 de la mañana que empezaba sino a las 2 de la tarde como empezaba a las 2 terminábamos a medianoche eran como a las 10 y se presentó el maestro para que no vuelva a repetir la historia que usted la cuenta cada que habla se presentó el maestro y aceptó responder preguntas del público y yo empiezo a dar el turno porque todos alzaban la mano usted, 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 usted y el maestro respondía y llegó un momento en que las respuestas eran para todos porque era todos siempre hablando de perdón y de amor un maestro nunca habla para meter susto a nadie que prepárense que va a estallar un volcán que esta ciudad está muy mala y todos se van a condenar no, un maestro nunca hace eso llegó el momento en que yo viendo que pasaba el tiempo y estaba muy tarde y era lo mismo le dije bueno, el último y señaló un señor el último y resulta que el maestro se queda callado dime y hace silencio como escuchando que le hablan mental no te preocupes hoy vas a sanar ven acércate dame la mano y resulta que no le estaba respondiendo nada al señor porque preguntó y una mona toda fea allá atrás le da por llorar yo no la conocía ya hoy no sería capaz de decirle fea porque me casca y le abre en campo viene y le da la mano a la persona que yo tengo a hipnosis a través de la cual se presentó el maestro y ella lloraba y lloraba te vas a sanar yo te lo prometo hoy sanarás pues esa noche sanó y ella les contará ahora de que sanó pero no les cuente la historia del maestro y a Luis y yo entonces hágale usted buenas tardes mi nombre es Disney Pulgarín ese día pues yo estaba buscando quien me hiciera una regresión porque el bioenergético me dijo busquemos quien te haga una regresión y yo en el momento que él me dice yo ya había leído y ya inclusive había renunciado a mi trabajo yo trabajaba en un hospital había renunciado porque a mí me habían puesto dos meses de vida por un problema renal el problema de renal mío era muy muy grave inclusive ya hacía un mes había estado y se me había bajado la hemoglobina cuatro y me hicieron transfusión de sangre y eso fue muy serio pues el problema era grave y entonces cuando el bioenergético me dice yo empecé a buscar hasta que me encontré con este señor el brujo del poblado que cuando eso editaba las conferencias en el poblado en la casa donde murió la mamá de él allá llegué yo cuando el maestro se presentó hasta ese día tuve que ir a la unidad renal hasta ese día sané pues porque ese día hasta la hora no me volvió a dar la hemorragia que me daba del riñón que salía la sangre por la orina y todo se me ponía de clínica y con desaliento bueno a los tres días él me está haciendo mi regresión cuando la que no creía en vidas pasadas porque yo cuando el bioenergético me dijo busquemos quien te haga una regresión y yo le dije no creo en vidas pasadas y él llegó y ahí mismo me sacó los libros de Brian Weiss el psiquiatra de Miami y me dice mira, léelos y búscame quien te haga una regresión ahí fue cuando yo salí como loca esa noche leí el libro de Brian al otro día estoy buscando quien me haga una regresión y cuando me tocó llegar a la conferencia a los dos días me hace la regresión donde en los idis de él me regreso a una vida pasada donde era una niña y esa niña la llevan sus padres a un orfanato la dejan allá la niña se levanta a medianoche a buscar agua y se echa una olla de agua hirviendo en el estómago yo desde niña desde que yo me acuerdo desde que tenía cuatro años yo lloraba y gritaba de un ardor debajo del ombligo pues detrás de ese ardor me fui a una cirugía de vesícula después me hicieron una estreptomía cuando yo tenía 26 años me hicieron correcciones de vejiga nada médico yo quedé lo mismo después de mi regresión él acude pues a la sanación mía ya del ardor pero por qué si esa niña era de esa existencia el mismo espíritu de esa niña es el mío ahora con distinto cuerpo en esta vida me llamo Disney en esa vida no me acuerdo como me llamaba pero era esa niña esa niña el espíritu trajo el trauma y osomatizó este cuerpo pero después nos dimos cuenta que era la falta de perdón de esa niña cuando la dejan allá en ese orfanato ella tenía que perdonar a los padres de esa existencia donde la dejaron abandonada entonces por eso traje el ardor y adiós de ardor a mí nunca jamás me volvió a dar ese ardor que yo sentía y así a los al mes me voy para Venezuela cuando él me hace mi regresión me voy para Venezuela porque yo nunca había salido del país porque yo me mantenía hospitalizada me voy para Venezuela cuando en Venezuela me empezó a llegar mucha información acá que digo yo que después que nos hacemos una terapia de estas no llega la información la información está ahí muchos la reciben como la recibía yo cuando niña pero yo le decía a mis padres pero mis padres pasaron desapercibidos pero ahora es que me doy cuenta cuando después de que nos hacemos una terapia nos sanamos nosotros para ayudar a que se sane las demás personas me voy para Venezuela y a mí me empezó a llegar información y yo vengo y le digo a él ayudándole a la gente cuando yo vengo le digo yo a él Aurelio yo me estuve enloqueciendo a mí me llegaba lo que va a pasar ahora mañana yo me estoy enloqueciendo él se puso a reírse y no, no se está enloqueciendo llame a su amiga Patricia Patricia era la nutricionista del hospital donde yo trabajaba llamo a Patricia ahí delante de él Patria y acabo de llegar de Caracas mira es que aquí está Aurelio y me dice que te llame ah imagínate que le hizo la regresión a todas las compañeras de nosotros y en Jaqueline se encontró un maestro y el maestro le dijo que él se preparara porque tenía que preparar discípulos porque se le presentaba una tarea muy pesada entonces yo le digo Aurelio usted que me quiere decir me dice usted es mi primera discípula ya el próximo sábado empezamos un curso y ya vamos usted se va a preparar para que usted es mi primera discípula entonces le dije yo no a mí no me meta en esa carreta porque yo me estoy enloqueciendo pues a los tres meses yo ya estoy haciendo regresiones nos preparamos con él un grupito empezamos los sábados a la una de la tarde y terminamos muchas veces domingo a las dos o tres de la mañana donde a pasos gigantescos empecé a ayudarle a mucha gente por el lado mío se han dado muchas sanaciones donde las personas llegan en una silla ruedas y sale con su silla ruedas en la mano gente con parálisis gente poseída como decimos por los espíritus se ha dado la oportunidad de poder desayudar con mucho amor desayudamos con mucho amor a los espíritus niños sordos mudos de nacimiento entonces nos hemos dado cuenta desde que empezamos con esto es que a través del perdón se sana todo yo digo lo digo por el perdón porque yo había pasado por una separación y para mí fue muy duro empezar con cuatro hijos y yo quedé muy resentida y después de ese resentimiento yo quedé empecé a bloquear mi cuerpo yo digo que a través de resentimiento empecé a presentarse una enfermedad tras otra una cirugía tras otra pero antes cuando a mí me hicieron la la biose al riñón en esos días yo elabore ese perdón me senté en mi casa a medianoche y elabore ese perdón y yo sentí que salió algo dentro de mí yo le dije a Dios que yo quería perdonar a esa persona que tanto daño me había hecho y que en ese momento yo lo perdonaba hasta que yo digo que hay donde lo perdone de verdad el verdadero perdón es cuando ya no me duele lo que ya pasó y cuando yo entiendo la ley de causa y efecto que venimos de vidas pasadas con los mismos con ese mismo núcleo familiar que venimos aprendiendo que ese papá esa mamá ese esposo ese hijo esa vecina que me pusieron de pronto es la maestra mía para yo aprender y que antes de que me hagan daño yo ya lo hice por allá entonces cuando elaboramos ese perdón que no es el mismo que cuando vamos a la iglesia entre comillas y le decimos al padre padre yo me acuso ta 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 y salimos y nos encontramos con la vecina de esa maldita vieja que me tira el popó del perro en la puerta mira esa vieja asquerosa ahí hubo perdón ahí no hubo perdón fui y le dije al padre le conté al padre pero llegué con el resentimiento y la rabia con la vecina y eso me tocaba a mí yo tenía un perro y el perro si una vez se proporciona el prado de ella yo no me di cuenta cuando la señora vecina vino y me reflejó el popó en toda la puerta y cuando yo era peleadora salí y le dije un poco a la señora pero cuando yo me di cuenta de todo esto dije yo bueno esa vecina le hacía falta mucho amor de pronto esa vecina está en un grado de evolución menos que el mío que no le puedo exigir que cambie yo soy la que tengo que cambiar no volvamos a sacar el perro le dije a los hijos míos pero mi mamá como cambió si no volvamos a sacar el perro dejemos que el perro haga su necesidad en la terraza y no le molestamos a nadie ya no me daba rabia el verdadero perdón es como cuando yo me machaque mi dedo hoy recuerdo el machacón mas el dolor ya no está ahí ese es el verdadero perdón ese es el verdadero perdón que ayudarnos al paciente a que lo haga bajo inosis ¿por qué? porque es más fácil pero muchos dicen no, yo no lo perdono no lo perdono como me tocó un caso y ese está en Youtube en los videos de Aurelio ya me la paró ya me la paró en estos días le hice la regresión a un muchacho no, es que yo terminé mi carrera tengo 23 años pero me duele todo el cuerpo y he estado acostado llevo 6 meses acostado porque a mi me duele todo el cuerpo cuando me vamos a hacerle la historia le digo resentimiento no, resentimiento con mi papá porque no lo conozco él me abandonó cuando yo tenía un año ¿con quién tiene? no, con mi papá ¿lo quieres perdonar? no, no cuando le digo yo Camilo ubícate busca el origen de tu dolor de tu cuerpo y se regresó a una vida pasada donde él dice que lo llaman el pequeño y va con una hermanita a la mano y están en una zanja y están pasando unos caballos por encima de él y en otra vida se regresa donde dice llevo una carreta con miel llevo comida hay un señor tirado en el piso y el señor está llorando de hambre yo lo dejo que se muera de hambre espiritualmente en la terapia podemos mirar los ojos de la persona mírale los ojos espiritualmente quién es esa persona en la vida de Camilo son los ojos de mi padre del padre de esta existencia cuando ella encontró le digo yo quisiera decirle a ese señor que te perdone por haberlo dejado morir de hambre sí ahora Camilo quisieras perdonar ya que te das cuenta que lo dejaste morir de hambre y ahora en esta existencia te abandona no te hizo nada fue un cobrador el cobrador de un pasado sí ahí fue el que elaboró ese perdón y nos hemos dado cuenta que a través del perdón es donde se sana donde se sana todo porque el mismo Jesús decía vete está sano y perdona pero él sabía que él tenía también fe porque si no tenemos fe tampoco nos podemos nos vamos a sanar yo digo que por la fe mía decía un maestro a través de una niña decía por tu fe y si el paciente tiene la misma fe por eso se han dado esas sanaciones por eso es que se sanan las personas hasta de cáncer una vez estaba yo en Pereira estaba con Aurelio estábamos dictando una conferencia en la Universidad de Pereira había por ahí 150 personas en la conferencia cuando ya arriba una muchacha le dice que si la hipnosis servía para sanar que hacía cuatro años se le había ido la voz entonces Aurelio le dio el papelito yo estaba en la parte de atrás y dice vayan de esa mona y ella le ayuda y dice ya pues le digo yo a la muchacha ¿tienes feo? me hace señas que sí y le digo yo cierra los ojos cuando yo le digo cierre los ojos le digo yo eh vas a tener yo sé que tiene fe y yo voy a tener la misma fe tuya cierra tus ojos voy a poner una luz en tu cabeza y voy a contar de uno a tres y cuando yo cuente tres vamos a retirar lo que te impide hablar y ahí mismo le uno dos tres abre tus ojos ya puedes hablar y me dio un grito y toda la gente miró y se fueron allá ¿cómo hizo? y dije yo ¿cómo hizo? la fe de ella ella tenía fe ya después nos dimos cuenta que era un espíritu que estaba ahí con ella en la terapia también mucha gente me dice señora pero usted trabaja con espíritus como así usted nosotros no invocamos espíritus pero somos espíritus con un cuerpo y en el momento en que algún espíritu se presente de alguna familiar hay unos que dicen yo soy Belzebú yo soy Satanás y los llenamos de amor el espíritu se va tranquilo así me he encontrado en estos días una muchacha también que no podía caminar y era un espíritu que la tenía atada a ella y cuando perdonaron y se le pidieron ella a pedir perdón el espíritu se fue y la muchacha se paró como si no hubiera pasado nada podemos ayudar pero siempre y cuando la persona perdonen porque hay personas que no perdonan no yo no quiero perdonar por eso les digo la ley de causa y efecto busca una vida pasada donde te encontraste con esa persona y damos la oportunidad de que se encuentran porque volvimos y nos encontramos aquí por eso estamos estamos repitiendo el año ahora yo les pregunto el no juzgar hay distintas materias que nos pusieron a que aprender una de las materias en no juzgar no criticar respetar mucho las creencias de los demás porque muchas veces llega uno yo soy cristiano y mi religión no me permite creer en vidas pasadas sino yo te respeto mucho tu creencia pero si viniste acá es porque vas a sanar hoy y si han dado sanaciones bien bonitas bien bonitas donde la persona sale muy feliz yo digo que el que diga que no se sanó con una terapia de estas fue porque no creía o no perdonó eso es lo único se han dado buscamos el porqué de las cosas porqué me pusieron esa mamá que la odio tanto el porqué me pusieron ese papá acá o porqué me pusieron ese hijo y nos encontramos aquí en estos días atendí una señora donde la señora me dice no es que yo siento que mi hijo me odia él me odia mucho y de esas cosas que a mí me llegan mucho a la mente y le dije yo venga detrás de él pues que no escuchara el hijo le dije yo ¿cuántos años tiene el niño? dijo diez años y le dije yo usted hace dieciséis años tuvo un aborto ¿cierto? y me dijo usted porqué sabe y le dije no me llega y entonces me dijo usted porqué sabe el espíritu es aborto es el hijo suyo que tiene usted ahora y por eso ese niño la odia hay que hacer hacer esa terapia del perdón usted pidiéndole perdón a ese hijo porque el espíritu de él volvió al lado suyo para aprender lo que usted tiene que aprender señora se puso a llorar a llorar pues ahora que se perdonaron y ella sin decirle a su hijo está haciendo un un acto de reconciliación a medianoche que le dije yo que empezara a trabajar con el espíritu del niño me dice el cambio que ha dado es extraordinario ya mi hijo ya no me no siento ese odio que tiene conmigo le dije siga haciendo el trabajo de los espíritus de los abortos me encontré con una muchacha que tenía una hemorragia llevaba un año con la hemorragia y me la lleva un médico y me dice me puedes ayudar con ella porque ella tiene anemia no sé ya sabemos qué no sabemos qué hacer con ella cuando estoy en la terapia con la muchacha me dice tengo mucho frío y le dije Liliana sube ese frío a tu mente pregunta quién está ahí y cuando ahí mismo digo yo pregunta quién está ahí cuando me dice como la voz de un bebé soy yo y le digo yo soy yo quién soy yo es que yo soy el bebé que ella desangró y así como ella me desangró yo también la voy a desangrar a ella nos encontramos ahí cuando empezamos con ese perdón Liliana quisieras pedirle perdón a tu bebé quisieras pedirte perdón a ti misma bebé quisieras pedirle perdón a tu mamá ya inmediatamente a las dos horas esta niña ya no tiene la hemorragia yo pensé que me la iba a quitar ya ya paró la escoba bueno de todas maneras ahora se van a dar cuenta de las terapias el sol mucha gente dice no yo no tengo que sanar nada nosotros sí tenemos mucho que sanar cuando cuál cuál es la verdadera sanación cuando nosotros entramos en ese estado de relajación y podemos hacerlo también nosotros pero necesitamos muchas veces de una ayuda entonces nos sanamos nosotros mismos y ya empezamos vea ayúdele a esta persona le nos llega aquí está ese ángel de la guarda ahí acompañándonos a nosotros guiándonos ayudándonos pero nosotros no lo entendemos es cuando nosotros empezamos a entenderlo y para ayudarle a las personas yo lo entiendo muy bien él me manda decir que yo lo mantengo muy ocupado lo mantengo diario ocupado porque yo le digo pídele permiso a dios para ayudarme con este paciente aquí y me va poniendo como la tarea ahí hecha entonces no me da dificultad nada entonces los invito ahora para que sigan ahí con con el profesor con el brujo del poblado ese se llama el brujo y en esto le paran las cosas también bueno descansen un momento para que continuemos tomen café allá afuera hay mecato hay de comer que hagan que no todas no poner pero vamos a empezar ¡Suscríbete!